Buenas, soy Isaque Mostaza, bienvenidos a mi canal de Youtube. Hoy vamos a hacer unos trocitos de recortes de madera, trocito de acacia, trocito de listón que nos sobró en el plato, trocito de roble del proyecto de los tapones, incluso, sin más, con una ramita que me encontré en la calle, vamos a hacer unas cajitas para los anillos que hicimos, estamos preparando algún otro, y vamos a hacer cajitas diferentes, van a ser un poquito más decoradas que las que regalamos ya con anterioridad, así que vamos al lío, espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!